Hoy quiero mostrarles con mi familia lo que es un día a día, un gobernador con su esposa, con sus hijas, el empezar en la mañana, el empezar echándole ganas. Guanajuato no se detiene, Guanajuato está de pie. A través de este video vamos a ir compartiendo lo que vivimos día a día todos los guanajuatenses en salir a trabajar y por eso quiero decirles a todos que sigamos adelante, que Guanajuato es un gran estado y que vamos a salir de esta pandemia, de esta crisis y que vamos a estar más fuertes que nunca porque Guanajuato sin duda es grandeza de México. Vámonos a clases. Queremos que nuestros jóvenes de Guanajuato ganen mejor, para que tengan una mejor calidad de vida, para que puedan cumplir sus sueños, sus objetivos, para que no solo sobrevivan con un sueldo. Hemos destinado 200 millones de pesos por año para fortalecer a las policías municipales. Apenas. Me encuentro aquí recorriendo los caminos de Guanajuato en un trayecto y es importantísimo recordar lo que significa el campo de Guanajuato para nuestro gran estado. Después del sector automotriz, el campo representa el 17.5% de nuestro PIB. De hecho, sépanse que el 80% del brócoli que se vende en Estados Unidos sale de nuestra tierra. Por eso, vamos a seguir apoyando al campo. Mil millones de pesos al año. Un presupuesto histórico para el campo guanajuatense. Saludos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya lo admitieron en el CAMP de San Miguel. Eso. Buenas noches. Buenas noches. Hola, amor. Buenas noches. ¿Ya salieron las niñas? No me lo vayas a despertar, si no lo vayas. Por eso, no te preocupes. Ahorita subo, déjame voy a la oficina. ¿Todavía? Tengo que checarme. Sí, ahorita nada más tengo que ver lo del COVID. Y yo te regreso, te va a ver. No se te vaya a olvidar que la próxima semana se acompaña a mis de tu hija para que la vación te va a hacer todo el tiempo. Ya estás. Cuidado. Te ayudamos. Y así es como termino el día, revisando la página de la Secretaría de Salud, el tema del coronavirus, revisando municipio por municipio, viendo casos confirmados, recuperados, las lamentables defunciones y preparando la estrategia para el día siguiente. Así termina el día de un gobernador. Que pasen buenas noches. Hasta luego. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.